A ella, también un saludo tremendo para ella, que me dijo por favor a la familia Mala de eso. Tenemos pesca y bugertura, tenemos la carrera de arquitectura, la contado de auditor, la carrera de enfermería, y eso es la pedagogía en inglés, traducción, etc. En la idea de la universidad ha crecido mucho y tiene hartas artes en la tía. Oye, ¿y esto de la computación es hobby? O sea, igual le pegas harto tú al... Es que resulta que... ¡Around the world! So-so, ¿qué quieres saber? ¡Ah! 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 Bueno, quiero mencionar a la gente que postuló a la universidad, que actualmente está en un periodo de, digamos, de renovación, en donde... Nacional. Claro que la idea es que todos los alumnos que un programa bilingüe se imparten sin que se imparten a la universidad. Hay cinco cursos en cinco semestres, donde uno practica el idioma inglés y es bastante provechoso en realidad. Ah, sí. ¿Te gusta el inglés? A mí nunca me lo he visto. Es tampoco padre. Es muy importante para tu vida. ¡Adiós, baby! ¡Adiós, baby! ¡Ah! 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 ¡Cuchufle, cuchufle, cuchufle! Oye, tenemos un gran valor acá. ¡Premio Nobel! Y soltero y entero. ¿Y ustedes que los radios y mis obras creen que lo van a conocer? ¡La bóveda! ¡La bóveda! Lo van a conocer nada más que la foto. Las chicas en la página... ¿Vas a salir tú también? Claro, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y cómo te lo sabes tú? Porque yo la creé. ¡Qué buena! Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pueden llamar a 495969. Y recordar a la gente que se meta, se introduzca. Online. Online, claro. Soñar online. Primicia para todo alto piso y para todo el mundo. www.vanguardia987.tk ¡Papá! No te olvides. Seguimos con la música. Estos son los daneses. ¿Dónde son estos? Son de Egipto. No, no son. No sé, pero son los... Zafri Du y Son aquí, en Totalmente en Vivo. ¡Ya vemos! Zafri Du y Son aquí, en Totalmente en Vivo. Ya sí, gracias, señores. Seguimos aquí conectados en tu mejor dial 98.7. ¡No, peladito! Estoy contento. Está contento. Estoy emocionado, viejo. Estoy emocionado. Cuéntame, compadre. ¿Por qué estás emocionado? Porque un amigo ruso recién me dijo lo estaba escuchando. ¡Ah! ¡No te creo! Karol Strauss y Best Gretchen. Así se llama. ¿Cómo, cómo? Karol Strauss y Best Gretchen. Así, claro. Ahí está, mi amigo. No, no. De verdad estoy totalmente, en vivamente emocionado. Estamos saliendo online a todo el mundo, viejo. Con un sonido, pero espectacular. Muchas radios nos van a envidiar. Las radios de abajo de... ¿Cuántas online? Dos, ¿cierto? Dinámica, bravísima. Dos nomás, hay para contar. Dinámica, bravísima, sí. Y sonamos mejor que ella, ¿no? Sí, sonamos mejor. La radio de la Universidad Duro Plan también está online. Ah, también está online, claro. ¿Suena bien o no suena mal? Eh, Vanguardia suena mucho más bien. ¡Ay, ay, ay, mamá! La Vanguardia suena fuerte. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ay, bronte ya! Así que la gente, dale la dirección, Nico. Dísela tú, por favor. Yo estoy llorando, yo estoy llorando, viejo. Yo no puedo. Triple W, Vanguardia, 987.tk. ¡Ahí está! Triple W, Vanguardia, 987.tk. Ahí está, mamá. No, mamá, hasta que te salga. Hasta que te salga, dale. Triple W, Vanguardia, 987.tk. No, no, estoy bien. No, está bien, está bien. Pero di 987. Triple W, Vanguardia, 987.tk. ¡Eh! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! Así, ¿ya? Bien, ya pongámoslo. Así es totalmente en vivo, ¿no? Oye, los saluditos aquí para Boris, para tu gente que está en Santiago escuchando. Bueno, para Álvaro, para Paulita López, que está Nikique, Karina Carrillo. Algo hay ahí. Ahí, ahí, ahí. Algo hay ahí. A ver, tú puedes. Ahí seguro. Se ríe nomás. No, se está rojado de... Aluno. ¿Gran, no? Sí, sí. Aluno, sí. ¿Usted le cree o no? No, no, no le cree. Bueno, ellos, esas personas nos están escuchando online, viejo. Online. Ahora los amigos de Cazadores están pasando el plato por MSN a toda su gente de todo Chile para que nos escuchen online. Yo también, falta que le diga a la gente... También tienes harta audiencia, tú también. Tenemos harta gente. No, yo tengo amigos en la tercera y cuarta región. Hay algo de Akimta, ¿cachai? Así que todo Chile en sintonía de Vanguardia FM. Así que por eso, Nico, nos tenemos que morir las pilas con la edición, producción y todo. Ahí vamos a estar juntos, ¿no? Este es el nuevo equipo Vanguardia, Nico y el Pelado. La mezcla ideal. La mezcla exacta. Oye, ya pues, solamente faltan 15 minutos para que nosotros los vayamos, los vayezca. Pero chiquillos, tenemos la... Hoy, un día de Navidad, 25. Oh, del año 2004. Un día como hoy, 25 de diciembre. Radio Vanguardia. Un metro, un hombre de dos metros. Claro. Boris ha hecho lo imposible. Lo que ruló la semana pasada no pudo. No, la antepasada. Se quebró la cabeza dos días, no durmió. Sacaba la fórmula raíz cuadrada y no pudo, compadre. Ahora se me emocioné, ¿viste? Ah, sí. Hizo todos los cálculos. Pero no. No pudo. No pudo. Online. Tenía que llegar Boris igual como a la cuerda floja. Costó, costó. Estábamos en la cuerda floja. Y gracias a Dios, viejito, estamos online para todo el mundo. Bueno, vamos con una musiquita, con un temita. Más rato hablamos de tus páginas. Para que ahí también pueden ubicar... Hay cinco páginas donde puede estar Vanguardia. En algunos ramos mejor alumno, en algunos de los peores. He reprobado asignatura. He tenido casos de compañeros indígenas que se han esforzado, leído muy bien. El tema va en ser consecuente con uno mismo y darse cuenta hasta donde puede llegar. Porque hay gente que realmente es mega porfiada y no se da cuenta que no tiene dedos para el piano y sigue y sigue. En cambio, hay gente que le va bien y, bueno, hay gente que trabajamos. Yo, bueno, he trabajado desde el segundo año de la universidad en proyectos asociados. Y es cosa de moverse uno solo. Uno, digamos, se puede hacer los horarios, pero tiene que ser, como les decía, consecuente y evitar un poco el carrete. De hecho, hay algo que yo siempre... ¿Y tílico? Tílico, sí. Algo que yo he criticado mucho es el tema de la Semana Mechona. Porque los alumnos, digamos... Y al principio. Claro. Entonces, ellos, digamos, vienen con un sistema nuevo. Tienen como una semana. Y en la semana algunos se pierden. Se toman mucho y pierden la ubicación y ahí surgen los plenos. Así, ¿no? Aparte que llegan muchos niñitos, no saben mucho de nada. Y lo primero que conocen es la Semana Mechona. Claro, no. Y se echan a perder y... Aparte que es lo más normal que una... De hecho, en Chile la estadística dice que el 10% de los que entran egresan. Y de ese 10%, solamente el 5% en total llega a titularse. En mi caso, en mi carrera fue así. Es una norma en Chile. Porque hay muchos factores que te van perjudicando en el tema universitario. Igual, lamentablemente, en Chile, por un tema de costo, es muy alto. Comparado con Argentina, Perú, Bolivia, etc. Oye, sí. Eso es verdad. ¿Tu carrera cuánto costaba mensual? Mi carrera costaba 1.500.000 anual. O sea, 150.000 pesos mensuales. Sí, pues se separan 10 letras. Se dividen las cuotas. Y las universidades privadas van hasta el doble. ¿Cómo van las cuotas? Claro. Oye, ¿y la matrícula? ¿Cuánto? 85.000 pesos. Una ganga. Así muy chiquillos, ¿eh? Estamos andándole en Totalmente Vivo. Ya volvemos aquí. I am too sexy for my love, too sexy for my love. Love's going to leave. 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. La mejor música la trae el Cato y el Pelao. Total no entendido. Sintoniza totalmente en vivo. Ya señoras y señores, seguimos aquí a full, a full, caminando, corriendo con la mejor voz. Seguirá mejor, sintonía en tu radio, vanguardia o no, Pelao. Seguimos con la mejor música y esta novedad viejo. Esto es una novedad, pero una novedad. Un novedón. ¿De paquete? Un novedón, ¿no? No se puede decir novedón. Ah, sí, va a haber cuentas. Gente de altos pisos, la gente que tenga... Bueno, la gente la sintoniza por la FM, pero bueno, si se va de vacaciones la puede meterse a un ciber o si sus familiares donde van a pechar tienen... Vamos, un computador con internet. Claro, tienen online. Va, tiene señales. Tienen internet. Ya saben, www.vanguardia987.tk Ah, claro. Ahí se introducen y dice señal online, alto auspicio, creo. Y toda la mejor música. Vamos a llegar hasta tus vacaciones. Estoy en Santiago, Timuc, Puerto Montt, Puerto William, Argentina. En Perú, en Bolivia, pues. En todo, ¿no? Puede ser en todos los países. En todas partes, viejo. En Egipto. En Egipto. Puede ser en Irak. ¿Irak? No creo que haya internet allá. Deben estar todos los computadores de Chotira. Qué buena. Oye, y seguimos con el ingeniero en computación, ¿no? Seguimos con el ingeniero en agronomía, computación y todas las... Magíter, estudiante de Derecho. No, yo creo que se recibe y sigue estudiando, ¿cachai? Va a seguir. De verdad, Boris, sigue estudiando, ¿no? O ya terminas... O igual tienes que seguir haciendo tus cursos de repente. Yo pretendo potenciarme, digamos, en las ayudantías y después seguir con algún magistrado operado en el ingeniero. Ya, ya. Eso te da un dividendo, o sea... No, en el sentido de... Tú ayudas a otra gente, ¿cierto? Sí, bueno. En este momento... Bueno, para el año que viene voy a ser yo antes de 6 asignaturas. Ah, yo sí. Pero eso se refleja, ¿sí? Sí, sí. No es tan bueno como ayudante, pero... Pero más adelante te pueden contratar como profesor y eso para el currículo es muy importante. Puede ser, ¿eh? Ah, profesor también puede ser. Claro. Bueno, de hecho, la ayudantía es como hacer clases, en realidad. Es un tema de la relación con alumnos, de enseñarles lo que uno sabe, de ayudarnos a sus dudas y ese tema. Oye, para la gente, para los jóvenes de alto auspicio, ¿tú sabes qué carrera imparte la UNAP? Sí, bueno, la universidad tiene alrededor de 26 carreras. 26, papá. Eh, menciono algunas. La pedagogía, por ejemplo, tienen en biología y química, matemática, lengua castellana, pedagogía en inglés, educación parvularia. En la área de ingeniería tenemos la civil industrial, civil metalurgia, civil en computación informática, ejecución metalurgia extractiva, civil ambiental, que es una carrera nueva. Tenemos la carrera de ingeniería en biotecnología en el área de ciencias, agronomía, que es mi carrera. Entren, por favor. La carrera de biología, biología marina, ingeniería en pesca y buquecultura, tenemos la carrera de arquitectura, la contado de auditor, la carrera de enfermería, y eso es la pedagogía en inglés, traducción, etc. En realidad la universidad ha crecido mucho y tiene hartas alternativas. Oye, ¿y esto de la computación es hobby? O sea, igual le pegas harto tú al... Es que resulta que dentro de las cosas que uno tiene que saber en la universidad, está el tema del inglés y el tema de la computación. ¿Le pegas al inglés? Around the world. So, so, what do you want to know? Yeah, 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 yeah. Magitri en inglés, come on. Yes, master. You went to work, baby. And the ruler. Bueno, quiero mencionar a la gente que postuló a la universidad, que actualmente está en un periodo de, digamos, de renovación, en donde... Nacional. Claro, la idea es que todos los alumnos queden un programa bilingüe, se imparten cinco cursos en cinco semestres, donde uno practica el idioma inglés y es bastante provechoso en un día. Ah, sí, ¿te gusta el inglés? A mí nunca me gustó. A mí tampoco. Radio es muy importante para tu vida. Antibet, baby, Antibet, Mary. Entonces, te vamos a traer para que grabé unas voces aquí para decir los nombres de la... Radio, Vanguardia. Guatazo, di guatazo, eh. Guatazo. ¿Cómo se dice radio en inglés? Radio. Radio, ¿cierto? Radio. Radio station. Ahí. Cuchuple, cuchuple, cuchuple. Cuchuple. Oye, tenemos un gran valor acá. Premio Nobel. Y soltero. Y ustedes, ¿radios emisoras creen que lo van a conocer? Lo van a conocer. Lo van a conocer nada más que la foto, las chicas en la página. ¿Vas a salir tú también? Claro, sí, sí. www.vanguardia987.tk ¿Y cómo te lo sabes tú? Porque yo la creé. Qué buena. Ya chiquillos que están viviendo la mejor música, pueden llamar a 495969. Y recordar a la gente que se meta, se introduzca. Online. Online, claro. Señal online. Primicia para todo alto piso y para todo el mundo. www.vanguardia987.tk Papá. No te olvides. Seguimos con la música. Estos son los daneses. ¿Dónde son estos? Son de Egipto. No, no son. No sé, pero son los Zafro y Dubbo y suena aquí en Totalmente en Vivo. ¡De nuevo! Ya sí, ahora sí, señores. Seguimos aquí conectados en tu mejor dial 98.7. ¡No, peladito! Estoy contento. Está contento. Estoy emocionado, viejo. Estoy emocionado. Cuéntame, compadre. ¿Por qué estás emocionado? Porque un amigo ruso recién me dijo que lo estaba escuchando. ¡Ah! No se creó. Karostrosky Best Krasny. Así se llama. ¿Cómo? Karostrosky Best Krasny. Así, claro. Ahí está, mi amigo. No, no. De verdad estoy totalmente, envivamente emocionado. Estamos saliendo online a todo el mundo, viejo, con un sonido pero espectacular. Muchas radios nos van a envidiar. Las radios de abajo de... ¿Cuántas online? Dos, ¿cierto? Dinámica, bradísima. Dos nomás, y para contar. Dinámica, bradísima. Y sonamos mejor que ella, ¿o no? Sí, sonamos. La radio de la Universidad de Arturo Plata también está online. Ah, también está online, claro. ¿Suena bien o no suena mal? Eh, Vanguardia suena mucho mejor. Sí. Ay, 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 papá. La Vanguardia suena fuerte. Oh, sí. Vamos a hacer... Así que la gente, dale la dirección, Nico, dísela tú. Por favor, yo estoy llorando, yo estoy llorando, viejo. Yo no puedo. Triple W, Vanguardia, 987.tk. Ahí está. Triple W, Vanguardia, 987.tk. Ahí está, papá. No, papá, hasta que te salga. Hasta que te salga. Triple W, Vanguardia, 987.tk. No, punto no. No, de no. Triple W, Vanguardia, 987.tk. No, no, está bien. No, está bien, está bien. Pero di 987. Triple W, Vanguardia, 987.tk. ¡Ah, sí, ya! Bien, ya pongámonos en vivo. Ah, sí, es totalmente en vivo, ¿no? Oye, los saluditos aquí para la gente que está en Santiago escuchando. Bueno, para Álvaro, para Paulita López, que está Niquique, Karina Garrillo. Algo hay ahí. Ahí, ahí, ahí. Algo hay ahí. A ver, tú puedes. Estoy seguro. Se ríe nomás. No, se está rojado. Alumnos. ¿Gran, no? Alumnos, sí. Alumnos. Bueno, ellos, esas personas nos están escuchando online, viejo. Online. Ahora los amigos de Cazadores están pasando el dato por el MSN a toda su gente de todo Chile para que nos escuchen online. Yo también, falta que le diga a la gente. También tienes harta audiencia, tú también. Tenemos harta gente. No, yo tengo amigos en la tercera y cuarta región. Hay algo de la quinta, ¿cachá? Así que todo Chile en sintonía de Vanguardia FM. Así que por eso, Nico, nos tenemos que moler las pilas con la edición, producción y todo esto. Ahí vamos a estar juntos, ¿no? Ese es el nuevo equipo de Vanguardia. Nico y el Pelado. La mezcla ideal. La mezcla exacta. Oye, ya, pues. Solamente faltan 15 minutos para que nosotros los vayamos, los vayezca. Pero, chiquillos, tenemos la... Hoy. Un día de Navidad. 25. O del año 2004. Un día como hoy, 25 de diciembre. Radio Vanguardia. Un metro, un hombre de dos metros. Claro. Boris. Ha hecho lo imposible. Lo que ruló la semana pasada, no pudo. No, la antepasada. Antepasada. Se quebró la cabeza dos días, no durmió. Sacaba la fórmula raíz cuadrada y no pudo, compadre. Ahora se me emocioné, ¿viste? Ah, sí. Hizo a todos los cálculos. Pero no. No pudo. No pudo. Online. Tenía que llegar, Boris. Igual tuvimos, así como A, en la cuerda floja. Sí, costó, costó. Sí, costó. Estábamos en la cuerda floja. Y gracias a Dios, viejito, estamos online para todo el mundo. Bueno, vamos con una musiquita, con un temerita. Más rato hablamos de tus páginas. Así es. Para que ahí también pueden ubicar... Hay cinco páginas donde puede estar Vanguardia Online. Tiene más páginas que en la radio Vanguardia. Ya chiquillo, que vamos con un temerita, ¿no, compadre? Así es. Ahora sí. Si nos está escuchando alguien en México, estos son los mexicanotes de Maná. Poquito a poco. Cuates, cuates. Esta que se llama... Cabrón. Te llevaré al cielo. Está chido. Totalmente en vivo. No pintes, güey, no pintes. Oh, yes. Oh, yes. Yo no puedo ser pe... La mejor música la trae el gato y el pelado. Totalmente en vivo. Totalmente en vivo. Nada más igual. Todo es mejor. Totalmente. Más música. En una sola estación. Tropos. Van. 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 Ya, señoras y señores, seguimos en una sola frecuencia. No se olviden, 98.7. Y no se olviden del día 25 de diciembre de 2004, ¿no, pelado? Día histórico, viejo. No lo vamos a olvidar nunca porque hoy es Navidad. Y mañana es Nochebuena. Qué buena. ¿O no, compadre? No, hoy día Navidad y ayer Nochebuena. Porque un día... Un día como hoy, viejo, salemos, salemos, salimos. Por primera vez una radio en alto auspicio, viejo, online. Y poca, poca en mi tique y alto auspicio. De hecho, somos la tercera, la cuarta. Y con un... Pero ninguna con el mismo sonido de nosotros. Y con un excelente sonido online. Fue un día de nombre que llegó... Un hombre de dos metros, ¿no? Un hombre de dos metros. Llegó un día... Un día... Dilo, dilo. Un día... Un día llegó un hombre de dos metros a conquistar el corazón de todo alto auspicio. Así que... Ya. Eh, chiquillos, vamos a lo último que teníamos planeado. Sí, hay que... Ya estamos casi al filo. Hay que despedirse. Vamos a hablar con... Las páginas de Boris. Las páginas de Boris. Estas son las páginas de Boris. Bueno, en algunos portales que pueden visitar la radio es www.agrunap.tk, que es la página de mi carrera. www.geocities.com, loboikik1.com. Un poco más larga que totalmente en vivo. Sí, es un poco larga. Un poco larga. Todo es proporcional acá. Esa onda buena onda. Y una página personal que es www.geocities.com, slash Boris, TPC, punto, com. .tk, punto, cl. No, punto, com. Punto, com. Esa es mi página. Qué buena. Ahí está mi currícula. La totalmente en vivo también tiene página. A ver, ¿cuál es? Es www.totalmentenvivo.tripod.cl. Ahí es. No tenía nada más. Está súper atrasada. Dice teletón y todo eso. Vamos a agregarla a www.vanguardia98.com. École, si hay que agregarla dentro de los programas. Sí, sí. Hay tenido problemas así con la página, no he podido actualizarla. El problema que te contamos es que no podía mostrar y todo. Es que Tripod, en realidad, una vez Tripod me sacó una página muy buena porque puse publicidad. No, no te permite. Así que usen geocities.com. Yo lo más parecido a publicidad fue que puse Cinemark. Claro, eso te obliga, te lo elimina. Y sin aviso. Y sin aviso. Sin aviso. Es de buena. Buena, papá. Así muy chiquillos. Ya dimos las páginas. Bueno, recordemos nuevamente la página nuestra. Tripod, W, ah, W, no. Me escucho mal. Tripod, W, B. Ahí sí. Tripod, vanguardia9827.tk. Ahí sí, ¿no? Tripod, vanguardia987.tk. Así que la gente que nos estuvo escuchando señal online allá en Santiago, abajo en la República, un amigo en Perú, allá en la Cuarta Región, toda esa gente que nos... Osorno. Radio Mac Plus. Que ya hay que... Radio Mac. Colchane. Punitaki. Comar Matá. Puerto Williams. Pozo al Monte. Toda la gente, todo alrededor de altospicio. Guadinha Caminha. Porque la señal FM igual es potente, la FM en la frecuencia modulada. Y más fuerte es la señal online. Con un sonido pero estupendo. Digital. Serán 120 minutos. Donde tus artistas favoritos. Señoras y señores, vamos a apagar luces de escenario. Porque llegó la hora de decir adiós, pero lo vemos el otro sábado, ¿no, compadre? Es un tremendo quilombo. Ahora sí. Es el quilombo en la FM vanguardia. Vamos a apagar luces. En la voz en el blaná estuvo el peladito, el Nico y el hombre ingeniero en computación, ¿no? En agronomía, computación y... En el juguete derecho, el quinesiólogo. Lo que quiera, cualquiera. ¡Tommy! Eres el body, ¿no? El body, sí. Así que, gente, por favor, www.vanguardia987.tk. Así de fácil. Entran, incluso, si no tienen instalado el Winamp, que es para escuchar nuestra radio, ahí sale ahí Winamp como para bajar el programa. Pues bajas totalmente fácil. Y no se demora nada, ¿cierto? Aunque tenga velocidad lenta, igual... No más de cinco minutos. Claro, y ahí no vas a poder escuchar con un excelente sonido. Ahora, ahora nos están escuchando treinta y cinco personas comprobadas. Ahora, nos estamos mirando. Amigos y todo ese show. Buena onda. Bien, bien, tu viejo. Ya, pues, señoras y señores. Así que habla bonito, di todo bien. Hemos pagado otro día más. Ha sido un día tremendo, día sábado, ¿no? Sábado 25. Feliz Navidad a todos. ¡Uh, sí, mamá! ¡Vamos a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Adiós! ¡Cerca, brancas! ¡Ah, ya! ¡Oye, ya! ¡Hola, eh! Ya, pues, será hasta la próxima. El otro sábado también vamos a estar totalmente en vivo, ¿no, Alex? Por supuesto. Si Dios quiere, vamos a estar acá. Sin Cato, por supuesto. El Cato. Cato también está picadito todavía, ¿no? Esto de la señal online, yo se lo dedico, especialmente, viejo, de verdad, a la competencia. ¡Es una joda! Malo, ya. Ya, chiquillos, se apagan luces para terminar este programa del día sábado 25 de diciembre. Así es. Y nos vamos bien bailarines. Para toda la República y comuna de alto auspicio. Chao, gente, nos vamos. Esto es totalmente en vivo. Nos vamos con Modio. Esto que se llama Lady Totalmente FM. ¡Chao! ¡Chao! FM Vanguardia. ¿Eres? ¿Sabes qué hora es? En Vanguardia, te decimos la hora. 17 horas, 38 minutos. En Team, nos estamos preparando para que usted tenga la mejor de las navidades. Eso, compre ahora y comience a pagar en abril. Además, aproveche y llévese todas las bicicletas en seis cuotas precio contado. No lo olvide. Esta Navidad, encuentre todo lo que necesite y compruebe que en Team, estamos dedicados a usted. Lo mejor de la música de hoy. Lo mejor de la música de hoy. Somos FM Vanguardia con los éxitos de hoy. Lo mejor de la música de hoy. ¿Qué tal? 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 Más música. Más música. Más música. En un solo estación. Todo. Van. Van. Radio. Configurando sistema. Configurando sistema. Sistema listo. Sistema listo. Toda la gente de alto auspicio, prepárese para escuchar. Buena música. Buenos datos. Información. Cagüines. Noticias. Todo junto al cato y el pel, 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 pelado. Prepárese toda la gente de alto auspicio, porque a partir de este momento, el cato y el pelado. Y solo por tres horas te presentan. Tot, 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 totalmente en vivo. Señoras y señoras, empezamos otro día más, día sábado, sábado, tu radio vanguardia totalmente en vivo. Se encienden motores para presentar a él, ¿o no? Feliz Navidad. ¿Cómo me escucho? Me escucho fuerte. Me escucho muy fuerte. Tengo problemas con el micrófono. Se me está cayendo también. Feliz Navidad. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue a ti? El viejo pascuero me llegó bien, ¿o no? Entre medio de Tongoy los vi, los recibí regalos, pero igual recibí un... Me trajo como menos. Se acordó de ti más menos, ¿no? Me trajo buena onda. Y no, más que regalo, paz y amor. No. A mí me mandó un mail. Me dijo, se me perdió tu dirección de la casa, así que... Ah, ya pasó, pasó con la onda. Pasó con la onda. Algunos pasaron de carrete también. Oiga. Sí, uy, anda, terrible cura. Bueno, más rato hablamos de eso. Esto. Son 20 para las 6 de la tarde, ya empezamos otro día más. Oh, sí. Esto es Marón Fai con This Love. Esto suena en Totalmente en Vivo. Oh, sí. En Vivo. Música a las 24 horas. Vanguardia FM. Ticato y El Pelado están presentando Totalmente en Vivo. Ya retornamos aquí en Tu Mejor Dial 98.7, tu radio vanguardia. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 495969 o mandarlo. También, El Emilio, ¿a dónde, pelado? ¿A dónde? A ver, a ver, a ver. Espera, deja probar. Ahí está fuerte, está fuerte. Por ahí, ¿no? 1, 2, 3. Totalmente en Vivo arroba hotmail.com. Muy fácil, Totalmente en Vivo arroba hotmail.com. Ahí no puedes escribir. Oye, ni revisé el mail. Ah, ya, ya. Por ahí voy a escribir, ¿no? Sí, no lo he revisado. Tienen que haber millones. Puede haber millones. Así, pues, vamos a mandar saludos a todos los que están sintonizando. Y siendo uno más de los detalles en todos los sectores de alto auspicio, ¿eh? La Negra, autocontribución. Ser hermoso, villa hermosa. Raúl Reti. El sector de los... Guarapí, Caposo del Monte también lo están sintonizando totalmente en Vivo, ¿no? Oye, y próximamente online. Así como lo dijimos el sábado pasado, estamos casi listos. Estamos casi listos también con... Sí, este grama. También se lo deben tremendo ver ellos, ¿no? Sí, estamos... Algo. No, la señal online está casi lista. Está lista un gran para que Ecuador, Colombia... Ecuador, por ahí. En Ecuador, Colombia, también en todo el mundo lo van a sintonizar a... No pueden escuchar en cualquier parte. El Cato mismo en Argentina, Mendoza. ¡Ay, qué bárbaro! Oye, estoy preocupado por Cato. Cantito debe estar con bárbaro, ¿no? No ha escrito, no ha escrito. No ha vuelto a responder el mail. No se ha puesto en MSN. ¿Qué pasará con Cato? Nuestro periodista estrella, nuestro... Felipe Caminoaga en Mendoza, ¿no? Para mí que desapareció allá en Argentina así como un matute argentino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! Un matute chef. Ya pueden solicitar al 49-59-69. Pueden saludar, pueden... Claro, y si la gente se anima también puede llamar y decir... ¿Qué nos regaló? ¿Qué les regaló el viejito bascuero? Oye, ¿a ti qué te regaló, pelado? A ver, ¿qué te regaló? A mí, esto, mira. ¡Ah! Esto es Chor. Los Chor, ¿eh? Un Chor. Un desodorante, esa onda. Es siempre lo mismo, desodorante. Un mail. Un mail. ¡Qué buena! Haga, cuente, cuente. ¿Qué le regaló el viejito bascuero? O alguno no le regaló nada. Algunos no celebran Navidad, pero nosotros celebramos Navidad hoy, ¿o no? Ya. El Cato y el Pelado están presentando totalmente en vivo. Seguimos con todo el sonido. Estos son los... Rasmus. Unos dicen Reismus. Otros Rezasmus. Aquí totalmente en vivo. Se viene en un intento. ¡Chado! ¡Ah! El Cato y el Pelado están presentando totalmente en vivo. Ya regresamos aquí, la 98.7. ¡Tú ni plata y no querés comprar! ¡Ah, claro! ¡Perdón! O estás solo. Estás solo y te vas a Santiago. Siga la norma. Y recordarle a todos los que están en sintonía, la 98.7. ¡Pucho carrete! Oye, ya, entonces tú nos ibas a pedir un tema, ¿cierto, Carolina? ¡Carolina! ¿Qué quiere escuchar? A ver. Del grupo Plasivo, I Cano. ¡I Cano! ¡I Cano! Plasivo. Vamos a preguntarle a DJ Rulo aquí. DJ Rulo. A ver, él es el que se mueve con la música. ¿Hay o no? A ver si tiene algo parecido a Plasivo. O si no, lo bajamos al tiro. ¿Cómo se llama? Plasivo. ¿Y la canción? I Cano. ¡I Cano! ¿Y cómo se escribe? Te pillé. K-A-N-O-W. ¡Yapo, comadre! Ahí lo dijo. Ahí lo dijo. A-A-K-No. No, W. ¡Yapo! ¡Yapo, Carolina, que te vaya bien! Vamos a buscar el... Sábado, 16 horas, solo por Vanguardia. ¡Euro Parade! 98.7. Vanguardia. Más música. En una sola estación. Vanguardia. Regresamos aquí, la 98.7. Quiero pasar un saludo a todos los que están sintonizando allá en la primera región de Iquique, ¿o no? ¿Puede ser? Sí, toda la gente que está en la playa, la que está bajando la playa. En la península de Cabancha. Bueno, tiburón, el tiburón, el tiburón, ¿cómo se llama? Tiburón, día. Carolina. A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Uno, dos, tres. Carolina. Buena, buena. Carolina. Así puede comunicarse el 49, 5, 9, 6, 9. Y la mejor... Ay, bótalo. Ahógalo. Oye, no, así como le estaba diciendo, que usted es la mejor programación este verano. Este verano nos viene con nosotros, ¿no? Vengan juntos, escúchenos, háganla online, ¿o no? La idea es pasar la tarde junto a ti, la tarde del sábado. Genial. El sábado solamente en vivo. Y también de lunes a viernes, entre 7 y 9, él es Ribintun Tropical. Ahí está bien, ahí está en la mañana, ¿no? Oye, Radio Vanguardia tiene un regalo para la gente. ¿Qué regalo? Todavía está en eso. En la señal online. Ahí está bien. Estamos a punto, papá. Y es más cuero, nos trajo señal online, ¿no? Eso es lo trajo digital más cuero, ¿no? Oye, el Cato, la gente que no sabe, el Cato es la estrellita de este programucho. Felipe Canivaga. Felipe Canivaga. De la Radio Vanguardia. Sí. Él está en Argentina y estamos a través del MSN en este mismo momento. Qué bárbaro. Y está mandando saludos y está escuchando el live. Él le dimos la dirección y nos está escuchando. Él cree que era una joda, pero no era una joda. Claro, pensó que era una joda, que lo estaba molestando. Sí. Cato, para ti, te saludo. Él lo va a escuchar como un minuto más rato, sí, porque la señal se tarda, por supuesto. Es normal en todas las radios del mundo, pasa. Y más que Radio Vanguardia. Bueno, ya está. Claro. Ahí están todos en Mendoza. Un saludo también para Buenos Aires. Todos están sintonizando la 987 en señal online. Ya pueden comunicarse al 49-5-9-6-9, digan lo que quieran en Totalmente en Viva. Más rato tenemos una que otra noticia. Chao, nos vemos.